En el Estado de México se encuentra el Centro de Producción Canina, en el que nacen cachorros de pastor alemán que son seleccionados y entrenados para las diversas tareas de la defensa nacional. Vamos a ver la siguiente nota. Los especialistas para la detección de armas, drogas, dinero y explosivos, para tareas de rescate y detección de cuerpos humanos, para labores de seguridad y custodia que prestan sus servicios en el ejército mexicano, nacen en el Campo Militar 37C, General Trigatier Rafael Eguía Lizadot, en San Miguel de los Cogüeyes, Estado de México. En el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cada año nacen y reciben sus primeros cuidados 300 cachorros de pastor alemán y principalmente de pastor belga malinois. Aquí es donde se trae la perrita a unos días antes del parto, 24 horas antes del parto. La perrita pare a los 63 días de haber sido servida, de haber sido cruzada. Y aquí es el lugar donde pare la perrita y tiene sus cachorros hasta los dos meses de edad. El destete puede ser desde el mes, mes y medio, pero por cuestión de estabilidad emocional del perrito, él está dos meses con su mamá en esta área de maternidad. El pie de cría está integrado por 50 hembras y 9 machos, sin entrenamiento, pero con la genética para producir especies de calidad, resistentes y con el ímpetu para las labores que desarrollarán durante 10 años como binomios militares especializados. Tenemos un aparato de rayos X donde podemos ver a los 40 días de gestación ya la cantidad de cachorros, la conformación de los cachorros y ya predecimos las fechas más aproximadas del parto para que la hembrita ya se vaya al área de maternidad. Una vez que los cachorros son separados de las madres, a los dos meses de edad son trasladados a un área de juegos y ejercicio, lo único a lo que se dedicarán hasta que cumplan cuatro meses. Ya de aquí se tienen que ir socializados, para eso empleamos una pista donde contamos con diferentes texturas, grava, arena, desontre, ruidos, las latas, el pet, un túnel, una rampa donde brinquen, que pierdan el miedo. No reciben ningún tipo de entrenamiento, de eso se encargará el personal capacitado en las diferentes unidades caninas del ejército, a donde serán asignados los binomios. Aquí simplemente hacemos la socialización del cachorro, que el cachorro no sea temeroso, que no tenga miedo, es lo que hacemos aquí con la socialización. Ya cuando estén en una brigada ya se les va a dar su adiestramiento, pero aquí le damos la base, lo fundamental a nuestro cachorro. Para Imagen, David Vicente.